Es Liberia, tierra del sabor, Guanacaste, es mi inspiración y mi enguitón Es mi gran pasión, el municipio de Liberia que siempre llevo en mi corazón Son los muchachos valientes que ponen garra a su profesión Tienen muchas ganas de volver a ganar Para darle alegría al pueblo, que siempre sigue su buen fútbol Y para encontrar el mundo que dice, juega con corazón Es Liberia, tierra del sabor, Guanacaste, es mi inspiración Y mi equipo, es mi gran pasión El municipio de Liberia que siempre llevo en mi corazón Son los muchachos valientes que ponen garra a su profesión Chiqui, te pongo a la mi compá Chiqui, te pongo a la mi compá A la mi, a la mao, a la mi compá Liberia, Liberia, ganará